Nacida en 1729 en Stettin, Prusia, Katarina la Grande fue una princesa alemana llamada Sofía Federica August von Anhal Serbst. En 1744 se fue a Rusia, donde se casó con el gran duque Peter Augusta Holstein, quien se convirtió en Pedro III de Rusia en 1762. Durante su régimen provocó una serie de mejoras en Rusia, ganó cinco importantes guerras contra el imperio otomano y así como Pedro el Grande, Katarina apoyó la occidentalización mejorando el gobierno ruso a través de la influencia de Occidente. Katarina se enfocó en la cultura y educación, estableció internados y fundó la Academia Rusa de las Letras. La literatura creció y el periodismo floreció, fundó hospitales y colegios de medicina e hizo que el equipo quirúrgico y médico fuese fabricado en Rusia, con lo que se fue controlando la guerra contra las enfermedades. Cuando Katarina se preparaba a combatir Francia durante la Revolución Francesa, sufrió un ataque cerebral y murió en 1796. Hizo tanto por Rusia, que fue llamada más veces Katarina la Grande y no Katarina II. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Katarina la Grande.